Vale, sí, es un inconveniente para todos. 23 de julio. Vale, sí, es un inconveniente para todos, no. Pablo, es que se le ha estado pidiendo de convocar el exilio. No, no, no. Es una falta de respeto a una cosa fundamental de la democracia que es que votar tiene que ser fácil. Votar tiene que ser fácil y si tú pones la fecha de votar la tercera semana de julio, sabiendo que la mitad de España está fuera y que es un puente y que hay más de 6 millones de desplazamientos, tú lo estás poniendo muy necesito. O sea, yo quiero votar. Que yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Lo que pasa es que me parece que la contrarréplica es la que te digo yo. ¿Me habéis pedido elecciones? Voy a elecciones. Pues coges y haces una cosa. Pues vas en septiembre. En septiembre, que no pasa nada. Y nadie te va a decir nada. A lo mejor los de tu partido te critican y dicen si eres el líder o no. Pues sí, pero...